Yo quisiera, en esta oportunidad, aprovechar la ocasión de hacer un llamado a las autoridades respectivas, sobre todo a las autoridades de aeronáutica civil y, por supuesto, regionales, poner mayor preocupación en torno a las situaciones que han estado ocurriendo en el último año. Con este hecho, que acaba de ocurrir en la madrugada del miércoles de esta semana, se suman ya tres hechos similares de carácter delictivo en el último año. Pero es más grave todavía que nosotros estamos dependiendo constantemente de los aeropuertos de Temuco y Osorno por la cancelación de vuelos y la falta de salidas diarias, situaciones que las autoridades no pueden seguir eludiendo y escuchándose en un sinfín de excusas, de disculpas, para dilatar la solución de una necesidad que salta a la vista de todos en relación a lo que es la gestión y la operación de este aeropuerto que está ubicado acá a 30 kilómetros de la ciudad de Valdivia. Bien, el requerimiento que se hace en concreto, por una parte, es, por supuesto, una mayor fiscalización y, por supuesto, un mayor resguardo de todas las instalaciones porque, al parecer, ahí no existen guardias que se quedan, ¿no es cierto?, de alguna forma cuidando la dependencia y las instalaciones que hoy día posee el aeropuerto de Pichoy. Por lo tanto, es importante y menester que las autoridades respectivas y, por supuesto, también se hace de la edición aeronáutica y para eso se le pide también la colaboración a las autoridades regionales para que realicen las gestiones que sean necesarias.